Primitivas son las responsables de este fregado. ¡Vaya! ¡Venid aquí, chicos! ¡Venid, corred! ¡Fijaos en esto! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¡Qué chisme tan raro! ¡Hazlo otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Leiga al mono! ¡Me encanta! ¡Tócalo otra vez, gorila! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Así! ¡Eso! ¡Qué, niantres! ¡Fuera! ¡Este! ¡Sí, Tom! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos, tantos! ¡Me encanta! ¡Seguidme, amigos! ¡Venga! ¡Vamos a darle marcha a esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!